Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios Esto es, comenzando tu día con Dios Iniciamos ¿Cuánto están listos para ver el fuego de Dios en sus vidas? 40 años en el desierto Y después que sale de los 40 años Con lo primero que Moisés se encuentra Es con una visión de fuego La existencia de los años de Moisés Se divide en tres partes 40 años en Egipto 40 años pastoreando ovejas Y 40 años viendo la gloria de Dios Y nosotros literalmente Vamos a experimentar esa tres etapas de nuestras vidas La etapa donde Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias La etapa del Egipto Sin embargo, la Biblia dice Que este Moisés Salió huyendo de las tierras de Egipto Y llegó a la tierra de De aquel Padre de su esposa Él comienza a pastorear las ovejas de Getro Que más tarde se convierte en su suegro Y la palabra de Dios nos muestra Que él estuvo en un espacio de 40 años Haciendo esta función Pastoreando ovejas En el desierto Donde estaban las tierras de Getro Pero en el capítulo 3 Del libro de los De Éxodo Nos muestra algo En Hebreo dice Que él se sostuvo Como viendo al invisible Mantuvo fe En Dios A pesar de no haber Habitó nada De Dios Durante sus 40 años En el desierto Moisés nunca experimentó Estoy hablando de los 40 años Pastoreando ovejas Moisés nunca experimentó Un encuentro con Dios Ni en sueños Ni en visiones Nunca fue encontrado Ni encontró una visión de Dios Por un tiempo de 40 años Que bastante tiempo Durante ese tiempo Moisés No escuchó un profeta Ni siquiera Tuvo una visitación De alguien Dándole una palabra de ánimo O diciéndole Moisés Yo siento que Dios Tiene algo grande contigo Y a pesar de que Está viviendo en este tiempo Donde tocas Y no se abre Donde busca Y no haya En los próximos años Te va a encontrar Con el fuego de Dios Nadie le dijo A Moisés Esto Lo único Que mantuvo A Moisés Vivo Fue la fe Hebreo dice Que el se sostuvo Se mantuvo Se mantuvo Firme Creyendo De que Dios Tenía un plan Para el A pesar de que No lo sentía Y no lo veía La fe Es la que No debe Faltar En nuestros corazones Porque cuando Se acaben Los profetas Y se acaben La gente Que te anima Y se acaben La gente Que te dan La Lo único Que te va a mantener De pie Es tu fe Puesta en el Hijo De Dios Por eso Es importante Entender Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y que si no hay fe No habrá acceso A los recursos Divinos Del Dios viviente Por la fe La Biblia dice Entendemos Fueron hechos Los cielos Y la tierra Por la palabra De Dios Todo Se procesa Se manifiesta Y se adquiere A través De nuestra fe En la palabra De nuestro Señor Y en ese tiempo Moisés Se mantuvo En fe Pero textualmente Dice aquí Que Moisés Atravesándolas El desierto Pastoreando Las ovejas De gesto Su suegro Llegó Hasta el monte Oré Monte de Dios Y dice la palabra Que en ese monte El tuvo un encuentro Con lo divino No solo Con el fuego De Dios Sino con el El llamado De Dios Hay ahí donde Moisés Entiende La razón De su existencia Porque aquel Ángel Le dice Yo te enviaré A Egipto A libertar A mi pueblo En ese encuentro Moisés Comienza a captar La razón De su vivir De su existencia Ahí él entiende Que él no está aquí Para pastorear Ovejas Que él no estaba aquí Para ser criado Y mantenerse En Egipto Que todo lo que Había acontecido En su vida Eran procesos De Dios Preparándole Y equipándole Para luego Manifestársele Y darle la razón De su existencia Y darle una dirección Divina Hoy muchos de ustedes No se en cual De las tres Estapas Se encuentran Tal vez se encuentran Sin puertas Abiertas Experimentando Experiencias En sus vidas Que no le señalan La razón De su existencia Pero yo creo Que si están ahí sentados Escuchando este mensaje Es porque se acaba De abrir Tu nueva dimensión Y tu nueva temporada Alguien puede Alabar a Dios A su nombre Escucha esto Él se encuentra Con Dios Allí Atravesando El desierto Llega Aure Monte de Dios Ray La pregunta es Tú tienes Cuarenta años En el desierto Y porque En cuarenta años Nunca se menciona El monte de Dios En tu vida Solo se menciona El día Que él atraviese El desierto Eso me da Entender a mí Que posiblemente Quien lo mantuvo Cuarenta días Pastoreando oveja No fue Dios Fue él Puede haber La posibilidad De que Moisés Vivió cuarenta años De más En el desierto Como muchos De nosotros Nos pasamos De tiempo En una prueba Y la prueba Dura más De lo que Tenía que durar Por nuestro Tardo aprendizaje Escucha esto Y atravesando El desierto Llegó a Monte Oré Monte De Dios Moisés Duró cuarenta años En el desierto Y en esos Cuarenta años Nunca Mencionó El desierto Y nunca Dice la Biblia Que atravesó El desierto Yo escuché Yo escuché a mi esposa Hablar un poco De esto Y mientras ella Hablaba El espíritu Me dio luz Más allá De lo que Estaban hablando Y pude ver Que Dios Me estaba dando El mensaje De esta mañana Porque lo que Nunca yo había visto Es que la Biblia Textualmente Dice Que en cuarenta años Moisés Nunca atravesó El desierto O por lo menos Es la primera vez Que lo menciona En Éxodo Y dice Y atravesando El desierto Llegó Al monte De Dios Monte Oré En ese encuentro Para terminar Moisés Habló Con un ángel Habló Con Dios Mismo Moisés Vio Señales Que en su Ochenta años Jamás Había visto El vio Una vara La cual El ausó Tantas veces Y nunca Dio señal De vida Pero en cuanto La vara Pasó De su mano A la mano De Dios Lo que nunca Tuvo vida En sus manos Comenzó a tener Vida En la mano De Dios Lo que nunca Tuvo movimiento En sus manos Comenzó a tener Movimiento En las manos De Dios Si realmente Quiere tener Vida No solo Ponga tu negocio En las manos De Dios No solo Ponga tu Sico En las manos De Dios Ponte tu Entera Entero En las manos Lo que no Lo que no Tenía vida El año Pasado Va a tener Vida Este año 2021 Escúchame Hay cosas Hay cosas Hay cosas En tu vida Que nunca Se movieron Se van a mover Porque llegó Una nueva temporada De Dios Para tu casa Y para tu vida 40 años No sé Cuántos años Duró esa vara Esa vara Fue vieja Hermano Porque después Que Dios Le ungió Esa vara Seguió Con Moisés Todos esos años Yo no sé Cuántos años Tenía esa vara En las manos De Moisés Pero durante Toda su temporada Jamás esa vara Tuvo vida Jamás esa vara Sirvió para nada Solo que para Darle palo A las ovejas Pero Dios Dice Yo levantaré Predicadores Que no solo Van a dar palo Van a hacer Que las cosas Cojan vida Quiero que escuche Esta palabra Prepárense Porque algunos De ustedes Sus sueños Sus visiones Han estado Muertes Sin movimiento Pero Dios Dice Yo le daré Vida Yo le daré Movimiento Yo le daré Curso Yo lo pondré En acción Vamos a darle Mano a la obra Esta iglesia Me dice el Señor Que va a crecer Dios la va a meter En movimiento Y no son 40 días No, no, no Olvídense De 40 días De oración Esto hasta que Cristo aparezca Saben Que hay cosas En su vida Que todavía No tienen vida Que son sueños Son visiones Una empresa Un ministerio Que han querido tener Pero hasta ahora No tienen movimiento Dios dice Dios dice el ángel Que descendió En el estanque De agua Te lo voy a meter En tu vida Y en tu casa Para que traiga El movimiento Necesario Que produzca Los milagros Que necesita Alguien 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 diga Amén Dice la Biblia Diga conmigo Y atravesando El desierto Llegó al monte De Dios No le atrae la atención La palabra Atravesar Significa Que el estaba En un punto Y se movió A otro punto Y cuando se movió A otro punto Se encontró Con fuego Significa Que mientras estuvo En este punto No alcanzó La visión Mientras estuvo De este lado Nunca vio El fuego Todo en la vida De Moisés Cambió Cuando el se movió De un lugar A otro lugar Atravesando Moisés El desierto Llegó Ahora el monte De Dios No me está Cactando Moisés Está aquí Por 40 años Y en durante 40 años El no ve Nada El no ve Fuego El no escucha A Dios Las cosas De Moisés Cambian Cuando el decide Moverse de aquí Al monte De Dios Y cuando llega Al monte De Dios Es ahí Que le capturado Por el propósito Y la visión De Dios No me está Entendiendo Mientras tú Estés aquí Sin orar Sin ayunar Sin buscar A Dios Sin en la Biblia No hay fuego Que ver Ni hay visión Que te capture Desde que te mueves De aquí Y comienza A atravesar Y a movilizarte Y a tomar acción Entonces El fuego De Dios Le sigo Le paro Se lo voy a explicar De esta forma No fue el fuego Que se acercó A Moisés Fue Moisés Que se acercó No fue la visión Que vino A Moisés Fue Moisés Que llegó A donde hay visión Habrá alguien Que alaba a Dios No fue Dios Que vino Donde Moisés Fue Moisés Que atravesó El desierto Y llegó A donde estaba Dios Y el apóstol Pedro dice Acercao pues A Dios Y el se acercará A vosotros Este es el año De Daniel Capítulo 9 Volví mi rostro A Dios Buscándole Es el año De que salga De esta área Y comience A atravesar Todo lo que Tenga que atravesar Hasta encontrarte Con el fuego Con la visión De Dios Con el poder Del Espíritu Santo Esto fue Comenzando tu día Con Dios Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil